¿Qué más tenemos en la mochila? ¿En la mochila? Este es usted. Muy bien. ¿Cómo estáis? Muy bien. Bien, gracias. A ver, ¿qué día es hoy? ¿Qué día es tu cuaderno? ¿Eso es tu cuaderno? Y esto es... Libro. 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 ¿Vale? You have different hands, different bolígrafos. Aquí, bolígrafo rojo. ¿De qué color? El bolígrafo color. Ah, negro. Ah, funcionario. ¿Qué más tenemos en la mochila? Bolígrafo. Ahí está. ¡Suscríbete al canal! Gracias.